... Finalmente el sapo te lleva a conocerte a ti mismo porque nosotros ya nos conocemos pero luego no nos aceptamos como que me ahogué en el miedo y eso hizo como que me bloqueara mi mente aparte se sentía ese choque de realidades en mi como que alguien viene y te asusta de repente y las partículas de vida que se paraban literal delante de mi es lo más bonito que he visto en mi vida yo lo hice porque me sentía muy mal por una depresión hay que hacerlo también por un motivo no es ir así yo voy porque todavía tengo respuestas que quiero yo voy por respuestas vas por un motivo pues obvio claro o sea por la mierda de años que he tenido sobre todo sobre todo hemos tenido una mierda de años pero el del peor todo el mundo ahí no sé yo creo que tenemos que concentrarnos y hacerlo por otro motivo de verdad o sea hay que aprovechar la experiencia desde que llegué a México diciéndome aparte que es un tema es un tema de México también que como que solo lo puedes hacer aquí a ver también se hacen otras partes pero aquí es como originario el sapo de hecho es un de Sonora de Sonora es un de Sonora es un de Sonora es un de Sonora es un de Sonora a mí a ver ¿quién lo va a hacer primero? primero las damas ¿no? por eso pues nada vamos a hacerlo es un de Sonora bueno y estamos acá a punto de vivir la experiencia sí estoy nervioso estoy ansioso siento que el propósito principal de esto pues es sanar muchas cosas pues aunque ya yo lo haya hecho es diferente pero supongo que si estoy aquí es porque quiero más respuestas y quiero saber hasta dónde llego miedo a lo físico más que miedo a lo que me pueda pasar en la experiencia pero bueno como nos explicó el chamán supongo que si tenemos miedo porque estamos vivos desde que llegué a México me han hablado de esta experiencia tantas tantas veces y siempre he querido pues experimentar estas sensaciones que voy a sentir y no me puedo creer que haya llegado el día y justo hoy me he despertado como que me encuentro medio mal y le he preguntado al chamán ¿qué pasa si me encuentro así? dijo que ideal así que estoy creo que es el momento estoy preparada y que ha llegado a mí exactamente el día que tenía que llegar esto me va a ayudar siento que tengo la necesidad de experimentar todo este movimiento porque no sé necesito como como conocerme a mí mismo como suena mal pero a lo mejor es sacar la careta y con esto voy a poder mirar para adentro y sentir realmente el amor y no el amor hacia otro sino que el amor a mí mismo tengo acumuladas muchas cosas muchos sentimientos que no son buenos para mí y pues yo siento que de alguna manera esto me va a ayudar así que pues listos aquí para entregarnos al sapo así que estoy deseándolo deseando aceptarme conocerme y de alguna forma tener una guía de mí misma también quiero que a mis compañeros les vaya bien y que tengan un buen viaje y que podamos irnos hablando de este viaje como algo increíble tengo un placer entre estés El rapé es una medicina que viene del Amazonas. El rapé es un hombre ya derivado que dieron los españoles cuando lo llevaron a España en 1539. Ya era una medicina ancestral en esas tierras. El rapé lo que hace en el cuerpo es una activación glandular. También nos libera de virus, hongos y bacterias físicos y energéticos. Y nos permite ver con claridad el para qué estamos aquí. Vamos a respirar profundamente sintiéndonos anclados a la tierra, a la vida, a la luz y al amor. Vamos a sentirnos agradecidos a la madre tierra, a su poder de anclaje. Vamos a sentir el poder y la fuerza que actúan de los elementos elementales, fuerzas de la madre naturaleza, actuando a través de nosotros, trabajando por nuestra paz, por nuestra armonía, por nuestro bien querer. Es importante mantener los ojos cerrados, todo el tiempo. Cierra tu garganta cuando vas a sumergirte en el agua. Tu lengua hacia atrás. Inhalaba. Y suelta. Después respiras solo para la boca. Después respiras solo para la boca. Inhalaba. Inhalaba. Repite hacia adentro de ti. Te amo mamá. Te amo papá. Te amo papá. Anclate a esa energía. Te amo. Inhalaba. Ahora es cuando. Ahora es cuando. No. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a respirar profundamente, sintiendo nuestros corazones integrados a la tierra, a la vida, a la luz, a la quinta dimensión, a la aquí y a la ahora. Pues acabamos de vivir el rape. La verdad no fue nada fuerte, pero sobrevivimos. Así que vamos al siguiente nivel. La verdad yo no quise hacer rape porque lo había hecho la otra vez y me parece que es muy fuerte. Sé que ayuda a limpiar y a ellos le venía muy bien, pero no creo que estaba yo preparado para el rape ahora. Y además me apetecía verlo. Me apetecía ver cómo era como espectador y si está fuerte aunque ellos digan que no. Yo preferí esta vez no hacer. Bueno, acabamos de experimentar el rape y personalmente yo no lo hice porque no sentí la necesidad de vivir esa experiencia. Y me pareció, como es la primera vez, ser espectador. Así que nada, vamos al próximo nivel. Lo que he sentido fue al principio muchísimo ardor. Luego me di cuenta que mi autocontrol no me estaba dejando del todo conectar con la situación. Eso es lo que me ha costado, esa lucha interna he tenido. Luego ya he conectado y he sentido hasta ganas de vomitar, quizás por despojarme de muchas cosas. Bueno, no sé cómo se llama la señora que está ahí. Se acercó a mí, me limpió mi energía. Eso es lo que yo sentí y a la vez también me dijo que tengo que aceptar mis emociones, las que sentí. Así que espero que ahora en el siguiente paso sepa soltar un poco más. El bufo albarios, el veneno del sapo traducido también, es una medicina diferente, es una medicina muy poderosa. Nos lleva a conectarnos con nuestro ser interno y nos permite tanto bajar nuestro ser superior a ese plano tierra o elevar nuestro ser inferior a ese plano tierra, tiempo y momento. Esto nos permite esclarecer mucho nuestras mentes del para qué estamos aquí. Aceptarnos en el cuerpo, aceptarnos con nuestra familia, quererlos, sobre todo nos abre a un aspecto de amor y hermandad. El asistente en el cuerpo, aceptamos nuestro ser inferior a un atalantismo y atrasamos el respetado. La И a una compañía de las cosas violencias, es unık Johns, somos cinco, se unidos. El asistente en el cuerpo, aceptamos un aporte. El asistente en el cuerpo es un 150, podemos extender la ganzóvisa. El asistente en el cuerpo pero es un alimento con nuestra familia. El asistente en el cuerpo, deseas que reconoce el cuerpo y hermandad. El asistente en el cuerpo, sieve y, desde el cuerpo, siempre para que nos agregamos. Las personas que tenemos parte de la violencia que tenemos mejoras al menos que las cosas que pueden tener en las naciones, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tuve miedo, no sentí que me iba a morir como la primera vez. Me aseguré de tener el humo y recibí demasiada información. No estamos solos. O sea, el ser humano no es nada. O sea, somos... es nada y es todo. Es increíble. O sea, es demasiada la información. El principio, la primera vez que lo fumé, fue como... sentí que moría. O sea, sentí que mi aire no era suficiente. Y cada vez me fui relajando más. En un momento me frené. Dije, hasta aquí, no puedo más. Creo que se debe muchísimo a que, como me dedico a las redes, siempre tengo muchísimo autocontrol sobre lo que hago. Y eso es como una forma de vida para mí. Pues, mi experiencia fue al fumar, al momento como... vi como desintegrarme. Literal, vi como... no sé, como que te vuelves polvo, te vuelves nada. O sea, y es como... lo asumí como mi muerte y, literal, sentí como... dejé de respirar. Y ahí mismo me entré así como un mundo de colores y de formas y eso. Y sí me... no sé, siento que me bloqueé, pero por miedo. De hecho, o sea, lo que hice fue como llorar al principio. Siento que sí, como que me ahogué en el miedo. O sea, y eso hizo como que me bloqueara mi mente. De hecho, no quise fumar más por eso mismo, tipo... por no sentir tristeza. En principio, no me decidía por miedo, porque mi cabeza tenía toda la información de lo que había visto en redes, de lo que me habían contado mis compañeros. Sentía que cuando se me acercaba la pipa, me bloqueaba, como que no, 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 no. Y bueno, en un momento ya de la tarde ya me decidí, dije, tengo que hacer lo que sea, experimentar un poco. Así que solamente hice una calada y sentí como el cuerpo me venció. Sentí el sonido del universo, boom, boom, como me va moviendo. Estaba diseñado. Cada forma, cada color, todo es perfecto. Las matemáticas, los números. Ya existe todo. Y no solo estamos nosotros. Hay muchos más. Diferentes, diferentes formas. No hablan ni se entienden. Todos te lo dicen mirándote. Pero no hay nada, no hay nada más. O sea, solo somos nada. Todos nuestros problemas son mierda. No existen. Están aquí. Siento que sí existe quizás algo más allá. O sea, que somos un plano y hay muchos más que este tipo de cosas. Sea por química, sea por sustancias alucinógenas, por lo que sea. Pero a veces son mensajes tan claros que literal te hacen dudar. O sea, porque son cosas prácticamente perfectas que están allí. Y que yo personalmente no lo viví. Pero el hecho de ver como morí y el ver las figuras y ver... Es como sentir que hay algo más. Veía todo negro, todo negro, todo negro. Y los párpados me latían. Y no dejaba de tener frío. Todo lo sentía mucho más fuerte. Los tambores lo sentía súper fuerte. Como si lo estuviera al lado. Pero a medida que fue pasando los minutos ya... Empecé a dejar de sentir el frío. Y bueno, nada. Me voy con ese sabor de boca. Es decir, que al menos intente. Y tuve la experiencia. No sé si como José. No sé si soy como Tony o como Karen. Pero mi experiencia es más o menos así. Creo que me he quedado en el primer escalón. Pero tengo muchísimas ganas de seguir subiendo escalones. Y de seguir descubriendo. Para poder también, sobre todo por mí, quitarme ese autocontrol. Quitarme todas esas barreras que al fin y al cabo han creado mi pasión y mi trabajo. Pero todavía me falta. Todo es energía. No hay un Dios. No hay un Dios. Dios somos todos. Todos creamos. Y todos destruimos. Me dio como unas náuseas increíbles, ganas de vomitar, pero a la vez tampoco podía porque seguía en el otro plano. Entonces, creo que esa lucha en mí interna sigue y es la que tengo que tirar abajo. No, no llegué a sentir una conexión. Sí, lo volvería a hacer y la próxima vez supongo que ese miedo ya de a poquito se va. José, ¿ya tuviste tu declaración? Voy a parecer un loco. Hasta Gaby, ¿no? Gracias por acompañarme. Hasta él, ¿no? ¿Quién? Gaby. Gaby. ¿Tú vamos a repetir algún día? Sí, yo quiero. Algún día. En el 2021. Cora. Algún día. No, en el 2022. La hermana. En el 2022. Yo lo haría mañana. Ay, Dios, José. José voló. Él se quiere ir ya. Él subió de nivel. Él se quiere ir. Míralo. En serio, se tienen que hacerlo bien. Tienes que perderle el miedo. Es el miedo lo que te ata. Lo que te ata aquí es el miedo. Claro que tengo miedo si empiezo a sentirte. Sí, exacto. Es sentirte inseguro. Es como sentir de que pierdes el control. Es rendirte, rendirte. Es que yo no sé rendirme, José. Cuando tú estás por cero de la montaña rusa. No, es que no tienes control. Tienes que rendirte y ya. Sí, es como sentir que tu subconsciente lucha para no entregarte. Para no creerse lo que está viendo. Exacto, es como miedo. No porque no estaba viendo, sino que luché por quedarme. Yo siento que es miedo a lo desconocido. Exacto, es miedo a lo desconocido. Te agarras algo que conoces. Y ni siquiera la lucha me costó, sino que está en mi naturaleza quedarme siempre. Entonces tengo que soltar esa parte de mí. Por eso hay que darle bien. Pues increíble. Será hasta una próxima vez sapo. De hecho ahorita estoy como, como que los puedo sentir a ustedes ahí. O sea, se siente, sí. Es como, como que guau, amiga, vamos a salir de aquí porque eso debe ser un orgasmo astral. De haber... ¡Gracias!